Bueno, el 20 de mayo se presenta en Vorterix 7K, y allí estuvo Javi Gutiérrez. Te viene un show ahora en Vorterix. ¿Cómo te estás preparando para esto? Estamos ensayando un montón, la verdad que para Lola ya ensayamos un montón también y lo dejamos todo bastante listo y preparado. Pero nada, ahora estamos ya puliendo varias cositas para que el show sea histórico realmente. ¿Te imaginabas todo esto? No te voy a decir que no me lo imaginaba porque es algo para lo que estoy trabajando, pero me imagino mucho más todavía. De toda esta vorágine de los shows, de sacar videos, de ir a hacer notas, ¿tenés tiempo para sentarte y seguir componiendo, crear nuevas canciones? De acá al Vorterix no. Pero si no, obvio, es como un ciclo que hacemos que todo fluya, crear las canciones, salir a tocarlas, estar streameando, estar divirtiéndonos, relajando también. Hay artistas y música en la que está enfocada en desconectar, en decir, bueno, voy a escuchar esto y me olvido de todo. Pero yo creo que mi música tiene otro enfoque, que es el de ir para adentro, ¿viste? Ponerte a pensar y en vez de desconectar, sentarte a conectarte con vos mismo y con lo que te esté pasando, con esas emociones y demás. Y lo que trabajo es en poder dejar yo una emoción y cierto mensaje en mi música, pero no busco que ese sea el mensaje que interpretan, ¿viste? Lo dejo a libre interpretación. Y además del Vorterix el 20 de mayo, que obviamente están todos invitados, ¿qué se viene? ¿Hay temas nuevos? ¿Estás preparando algo? Sí, 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 sí. El año pasado me fui como cuatro meses a Estados Unidos en plan camp de componer todos los días y salieron muchas canciones de estos géneros que te digo que estoy adentrándome ahora y son las primeras que empecé a soltar este año, como eso que tenés, en particular fue esa. Y ahora se viene más por ese palo, más popero, que tengo listos ya dos videos para sacar, así que después del Vorterix estén listos para recibir eso. ¡Suscríbete!